Bueno Pablo, pues es un partido emocionante, que empiezan ganando, pero se van sin recompensa. Sí, la verdad, nos vamos con un mal sabor de boca, viste que venimos necesitados de puntos, hicimos un partidazo, la verdad, hemos quitado errores que teníamos antes y otros que vienen y nos meten los goles, ahí se viene la derrota. Bueno, es una semana corta, partido a mitad de semana y ahora cerrar la semana en casa, el sábado. Sí, esperamos sacar puntos en casa, que es lo importante, estamos todavía metidos en la lucha, no es que todo esté perdido, entonces vamos a ver con todo el sábado. ¿Qué hay que mejorar para las jornadas que restan? Los errores muy infantiles que tenemos, siempre la falta de un minuto para terminar el partido nos meten un gol o al inicio del partido nos meten un gol, esos creo que son los errores que tenemos que arreglar. Dale, buen onda.